Vamos a ver qué sucede en territorio nacional y es que se concentra la nubosidad en el sur y sureste del país. Además, un sistema frontal en su trayectoria en dirección a este sureste deja bajos valores de temperatura en Coahuila, Nuevo León y también para Tamaulipas, al igual en zonas de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y de la Ciudad de México. Hay que estar al pendiente de lo que emita protección civil para actuar en tiempo y forma ante cualquier circunstancia. Vámonos con todos los detalles. Y es que Puebla amanece en 8 grados. Hay una máxima de 22 por la noche. El descenso de temperatura de 13 y hasta los 14 grados. Próximos días con mínimas de 6 a 7. Hay máximas de 21 y hasta los 22 grados con bajo pronóstico de precipitación. En Tlaxcala, la máxima a los 21. Ya para finalizar la jornada, el termómetro indica de 12 y hasta los 13 grados. Ciudad de México a los 23. Sábado y domingo los valores al despertar de 7 a 8 con máximas de 24 y hasta los 25. Jicotepec llega a los 12. ¿Qué sucede en Texmeluca? En una máxima de 21. Y en Izúcar, soleado y sin pronóstico de lluvia, la máxima de 27 y hasta los 28 grados. Atlixcala, los 24. Sábado y domingo los valores máximos de 24 y hasta los 25 grados. Teciutlán se queda en 12. Sábado y domingo los valores al despertar de 7 y hasta los 8 grados. Además, está vigente ya la llegada del invierno para este 21 de diciembre a partir de las 4 de la mañana. Por supuesto, se van a presentar temperaturas más frías, por lo cual hay que extremar precauciones. La fase lunar es menguante para este lunes 7 de diciembre. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo soy América Álvarez. A cuidarse mucho y que pase un excelente día.